Sausal Bonito y de la Comisaría Sexta de Plaza Wincul se constituyó en una chacra del paraje Sausal Bonito en razón de que fuimos anoticiados por unas presuntas amenazas que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Local. En este suceso se encuentra involucrado un joven de 23 años de edad, un funcionario de esa comuna y un efectivo policial quien se encuentra bajo licencia especial y sobre quien recae una investigación administrativa para determinar responsabilidades emergentes. Cabe mencionar que conforme a los hechos denunciados no hubo ninguna pelea que haya estado involucrado personal policial de esta institución, tal como se informó en algunos medios de prensa. ¿Pero qué ocurrió finalmente? Amenazas. Es lo que nosotros estamos investigando, son amenazas. ¿Más calificadas? Posiblemente calificadas. ¿Abuso de armas? No, nada. No, amenazas.